Manuel Gómez Pedraza nació en la ciudad de Santiago de Querétaro el 22 de abril de 1779. Su familia era de la alta sociedad criolla, poseía haciendas en el estado de Querétaro. En 1810 deja sus estudios para enlistarse en el ejército realista. Al comienzo estuvo al mando de Félix María Calleja en la intendencia de San Luis Potosí. Sus hazañas militares le facilitaron el grado de teniente. Posteriormente a su cargo quedó el lidiar con los insurgentes que se encontraban al mando de José María Morelos y Pavón. De hecho fue de los principales militares en involucrarse en la captura de Morelos. Esto último le valió el grado de teniente coronel. En 1821 se adhiera al plan de Iguala. En este momento se vuelve un hombre de confianza de Agustín de Iturbide. Tan buen hombre de confianza que años más tarde, cuando Iturbide sube al poder, le otorgaría a Pedraza el rango de comandante de la Huasteca. Un pequeño dato de su vida personal es que en 1823 contraen nupcias con María Juliana Azcarate. Entrado el año de 1824, Guadalupe Victoria le otorga el cargo de gobernador y comandante militar de Puebla. Este cargo lo dejó en enero del año siguiente, para comenzar a desempeñarse como ministro de guerra y marina. Cargo en el que estuvo trabajando hasta 1828. Año donde decidió postularse para presidente, con el apoyo de la logia del rito escocés. Su competencia fue Vicente Guerrero. Este representaba a la logia del rito yorquino. El vencedor de las elecciones fue Gómez Pedraza. La inconformidad se mostró por parte de Santa Ana, Lorenzo de Zavala, Santiago García, José Manuel Cadena y José María Lobato. El conflicto escaló hasta la capital del país. Cinco días en la capital y un plan de perote después, Manuel Gómez Pedraza salió del país con rumbo a Francia. Tras la partida de Pedraza, se nombró ministro de guerra y marina a Vicente Guerrero. De esta manera, se logró que los seguidores de este último dejaran de saquear negocios y bajaran sus armas. Sin embargo, antes de lograr que bajaran las armas, las negociaciones se llevaron a cabo entre Guadalupe Victoria y Lorenzo de Zavala. Para el año de 1830, Pedraza decide volver a México. Sin embargo, fue detenido por el vicepresidente Anastasio Bustamante. Tras esta decisión, Pedraza se retira a Nueva Orleans, donde se dedicó a criticar los actos de Anastasio y su gobierno. Después de una serie de disturbios causados por Santa Ana, Bustamante decidió dejar la presidencia en manos de Melchor Musquis, mientras él peleaba con Santa Ana. Durante este periodo, surgen los convenios de Zabaleta, donde se decidía traer de vuelta a Pedraza y reconocerlo como presidente. Manuel Gómez Pedraza llega a Veracruz en noviembre de 1832. Una vez en mandato, determinó seguir lo establecido en los convenios. Un sistema de gobierno federal. Existirían unas elecciones en 1833, de donde de hecho el ganador de las elecciones fue Santa Ana, y se dictaría una amistía de 1828 a 1832. Su periodo presidencial duró poco más de tres meses. Tras su fugaz presidencia, siguió activo en la política como ministro de Relaciones Exteriores, puesto que le duró solo tres días, pero bueno. En 1846 formó parte del Consejo de Gobierno. Dos años después, fue presidente de la Cámara de Senadores. Para 1850, hizo un nuevo intento por la presidencia del país, en esta ocasión perdiendo contra Mariano Arista. Falleció el 14 de mayo de 1851, en la Ciudad de México. Sus restos se encuentran en el Panteón Francés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!